Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital, yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 6 de noviembre. El Gabinete de Seguridad dio esta mañana en Palacio Nacional un reporte de la masacre de la familia LeBarón. El saldo, nueve muertos, seis niños y tres mujeres y otros seis niños heridos. El jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general de Brigada, Homero Mendoza, atribuyó el ataque a un grupo identificado como La Línea, que tiene un conflicto por el territorio con otro grupo criminal conocido como Los Salazar. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo que las armas de la matanza todas son provenientes de Estados Unidos. Se insistió en la teoría, en la hipótesis, más bien de la confusión. Pero Alex LeBarón me dijo que no fue una confusión, que fue un ataque terrorista directo, que una de las madres salió a decirles que no disparaban, que iban mujeres y niños y a ella también la mataron. Anunció que esa tarde sale una caravana de 300 personas a la zona del ataque para velar y mañana enterrar a las víctimas de ahí y que mañana regresarán a la comunidad de LeBarón a enterrar a otras cinco víctimas, a otras seis víctimas ahí en su comunidad que están acompañados, dijo, por la Guardia Nacional y con apoyo del Ejército. Sugirió al presidente López Obrador tomarle la palabra a Donald Trump para que venga ayuda porque el gobierno mexicano dijo no está pudiendo. advirtió que es un altísimo riesgo y elevadísimo nivel de la inseguridad y la violencia. El presidente López Obrador dijo que Trump no tiene afanes injerencistas, esto dijo el presidente López Obrador, porque no ofreció enviar equipo de apoyo para este caso. La Fiscalía General de la República informó esa tarde que el FBI apoyará la investigación cuando sea procedente y que la Fiscalía atarrará el caso cuando se den las condiciones de ley. El gasiller Marcelo Obrador había adelantado que Estados Unidos tendría acceso a esta investigación como coadyuvante por tratarse de nueve ciudadanos estadounidenses. En otro tema, el presidente López Obrador dijo que los periodistas no son sus enemigos, dijo que son sus adversarios y yo respondo, no señor presidente, yo no soy ni enemigo ni mucho menos adversario, yo soy un reportero, no somos adversarios, no somos políticos, yo no soy político, no puedo ser su adversario. La industria de radio y televisión pidió que se terminen con los tiempos oficiales. El subsecretario de Gobernación que inauguró hoy aquí la Semana Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Ricardo Peralta, llamó a los medios a hacerse lo que llamó una autoauditoría, una autoauditoría de contenidos y desvincularse, dijo, de noticias falsas que pongan en peligro la seguridad y la credibilidad de las instituciones del gobierno. Esto lo está pidiendo el gobierno, cuidado con estas peticiones o estos emplazamientos. Padres de niños con cáncer bloquearon hoy insurgentes y reforma porque los senadores no los quisieron recibir. Quiero decirle que se dictaminó ya la desaparición del Seguro Popular y se creó y se aprobó la creación del Instituto de Salud y Bienestar. El señor Israel Dimas, padre de los niños, padre de uno de los niños con cáncer, me dijo que la protesta era para que se les garantice el acceso a la salud ahora que termina el Seguro Popular. Quiero decirle también que fueron unos turistas mexicanos de viaje a Jordán, imagínense qué viaje soñado, y apuñalaron a tres de ellos y al guía. Uno de ellos está grave. La producción automotriz de México en octubre tuvo su peor caída en 30 años, cayó el 16%. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México detuvieron al autor material del robo a la casa de moneda en la calle de Reforma. Se llevaron más de 1.500 centenarios. Quiero decirle que le dieron por su participación, la participación del botín que le tocó a este sujeto detenido fue de 4 millones de pesos en centenarios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó a la aerolínea Emirates para operar su ruta México-Dubay-Barcelona, ejerciendo la quinta libertad, es decir, que pueda llevar pasajeros de México a Barcelona y de Barcelona a México. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dio a conocer que sí se está investigando al exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com, y usted está informado. Muchas gracias.